¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Luisa! ¡Luisa! Por aquí, pásamelo, pásamelo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, corre, corre ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh my God! Se ha caído, chicos, hemos perdido y llevábamos por lo menos 375 veces Es mentira, acabamos de comenzar Y uno, ¡oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Cuatro! Somos malísimos Detesto, no juego más ¡Alba! ¡Vámonos a jugar! ¡Yo sí que juego un trigo! ¡Que tú molas mucho! ¡Yuhuu! Bueno, os quiero decir una cosa El vídeo de la caja misteriosa La segunda parte La segunda parte ¡Está aquí! La segunda parte se va a publicar después de este vídeo Pero estad atentos porque va a molar muchísimo, madre mía Cuando veáis lo que hay dentro No quiero decir más porque quiero que lo veáis Pero es algo Esta se cree que es zombie Mireia, que ya no Ya no te... Ya no te... Ya no te... Con la de cosas que te hemos inyectado Ya no puedes ser zombie nunca más en tu vida Bueno, quiero deciros otra cosa Que el libro de Itarte Vlogs Creo que va a ser el libro número uno De este verano por la historia Y va a ser premiado No digo nada Quiero que os lo leáis Y deis vuestra opinión porque me encanta Bueno, a raíz de todo esto Pasamos todo lo que hemos hablado Y hoy vamos a hacer Probando lifehacks virales Super raros Y estad atentos porque Va a haber un likehack Que va a venir La prima Luisa Si no sabes quién es la prima Luisa Podéis ver este vídeo Y este vídeo Os vais a partir de risas Muy parecida a mí Porque claro, es que es mi prima Bueno, chicas A ver un momento Mireia, vente Que vamos a ver los likehacks Porque quiero que lo veáis A ver, mira El primer likehack Que vamos a probar Va a ser este Vamos a ver Prima Mira, mira Es que las quiero tanto Las quiero tanto Mira Prima Luisa Corazón Luis El primer likehack Que vamos a probar A ver si es real O falso Es este Le pone sobrante A un palo De las o... Limpiar las orejas Dentro del... ¿No tiene agua ahí? ¡Hola! Hace como burbujas Salen como burbujas ¡Vamos a verlo! De sobrante Hay que meñarlo Para que funcione bien Palito para limpiar las orejas A ver, tus orejas ¿Te las has limpiado? Uy, no, se me ha olvidado Hola, Mireia Están llenas de cierra Qué asco Están súper sucias ¿Las mías? Uy, tienen ahí como... Oh my God Ah, yo quiero probar también Alma, te voy a limpiar las orejas A ver A ver por aquí ¿Puedo o no? Como nos estamos peleando Para ver quién lo prueba primero Lo vamos a hacer los tres a la vez Ah, los tres a la vez Aquí tenéis el vaso Dar vueltas, dar vueltas Una, dos, tres Increíble Parece una aspirina Efervescente Uy, no, como mola Madre mía Qué bien huele Y huele a vainilla Pero huele a vainilla Bueno, yo creo que es el No sé de vainilla Después de hacer este súper, súper, súper light hack Vamos a ver cuál es el siguiente A ver si funciona Oh, esto lo he visto yo Mientras un pez en una cuchara Lo pones y... Oh no, yo quiero probarlo Oh my God, oh my God Oh, oye, hay que pintar como un pez En la cuchara Y luego sacarlo Y meterlo dentro del agua Y hace el pez Vamos a por ello, chicos Necesitamos un montón de permanentes De todos los colores Ay, yo lo quiero verde, mamá A ver, una cuchara Así que una Oh, y un bol de agua Oh my God Aquí vamos a pintar un súper pez Oh, como mola, ¿no? Este lo pinta, así Hola, qué pez más chulo Hay que dejarlo secar Chicos, mi pez va a ser de color azul Mi pez es este Parece un 8 Que un pez es medio 8 Súper pez que ha hecho Claudia Patriciozita Y se está viendo grande Es la mía de cuchara Porque no me gusta esta A ver, Luis ¿Vas a conseguir hacer el pez? Tom, tom Chicas, hay que ponerlo poco a poco Si no, se va a despegar, ¿eh? A ver No funciona, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un pez! ¡Hay un pez! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad el pez! Está ahí flotando He hecho un pez Y un gusano ¡Ay, qué bueno! Se ve un poco con el reflejo de la luz A ver, a ver ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Sí? ¡No! A ver, a ver, yo, a ver, yo, a ver, yo, chicos A ver, Claudia Luis, ¿te ves la cuchara? Mirad esto No, va ¡Hola, hola! ¡Ay, ha salido un poco! ¡Hola, mira, han salido! ¡Hala, qué curioso! Esta es la definitiva Yo tengo un pez rojo y un gusano negro Yo tengo un gusano rojo y un pez azul Yo tengo dos gusanos Uno azul y uno negro Y esta es la historia de Barrio César A ver, vamos a probar Todos a la vez Venga, todos a la vez Por la una sí que sale, sí, mire, mire, mire Poco a poco, chicas Sacarlo y volverla a entrar Muy bien No, 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 Giselle, sal, sal Mira, mira, mira El negro, mi gusano Muy bien ¡Mi gusano! Sí que funciona ¡Sí que funciona! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! Agua caliente Agua caliente, ¿eh? Le hemos puesto agua caliente y ya ha funcionado la protección ¡Oh! ¡No te bajes! Te acabas de... ¡Oh, se os ha pegado! ¡Os habéis hecho un tato! ¡Oh, Dios mío! Yo quiero probar una cosa A ver, Miriam, ¿qué va a poner? Se va a hacer un corazón Tienes que pintarlo rápido Y aprieta un poco Ahí, ahí Muy bien, mire ya Va saliendo, va saliendo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mire! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Era para todos nuestros seguidores ¡Oh, para todos nuestros seguidores! Un corazón roto, mire ya El próximo like hack que vamos a probar Si es real o fail Es... Están sacando caramelos Caramelos, duro Una pajita Una pajita Sopla ¡Oh, no! ¡Qué chulo! Está como un globo ¡Tú que no comes! Está comiendo la burbuja Claro, porque te odia la burbuja Es como el caramelo A veces lo caramelo Le ha puesto una pajita Y ha soplado Y ha soplado Y ha salido el caramelo Como si fuera un globo ¡Yo quiero hacerlo! ¡Yo quiero hacerlo! No sé, vamos a probarlo ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Oh! Hemos comprado caramelos de colores Pero luego le hemos sacado de la funda Y hemos visto que eran todos así De color blanco ¡Muy bien! Voy a deshacer mucho ¡Muy bien! ¡Mala atención, chicos! Vamos a hacer la prueba Lo vamos a hacer con varios No Ay, Claudia, prueba Creo que hay que soplar fuerte Ay, se me ha manchado Hay que soplar fuerte Hay que esperar Reseselo un poco, me parece Claudia lo hace muy bien Soplar fuerte Ahora tienes que calentarlo más Vale, chicos ¡Esta es la segunda parte! Probar, a ver Oh, my God ¡Sí! Vale, no ha salido casi nada, ¿eh? Vale, a nosotros nos funciona Siguiente life hack, chicos Que esto, mirad la que hemos liado Oh, my God Es que ahora estoy viendo el otro life hack Hola, pero como sale tanto como un globo Y nosotros lo hemos dicho tan mal Vamos a ver el próximo ¡Hala! Las patatas de McDonald's ¡Hala! Las tres, la más pequeña, la más pequeña, la mediana y la grande La pequeña la pone en la media ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¿Cómo? La mediana la pone en la grande ¡Es lo mismo! ¡Casi! ¿Sabes quién me ha dicho quién va a hacer este reto? ¡La prima Luisa! ¡La prima Luisa! Voy a ver si ha llegado abajo y le abro la puerta ¡Ahora vengo! ¡Quietos aquí, chicos! ¡Quietosito! ¡Viva Luisa! ¡Viva, viva Luisa! ¡A la vuelta! ¡Viva Luisa! ¡Viva Luisa! ¿Cómo ganas? Sí, es que hace más de un año es que no la vemos Es verdad, más de un año La valían mucho porque Es que siempre la vio Una y la de la heladería ¡Uy, sí, es verdad! Un pulinidad gigante La verdad es que es como pesada ¡Ay! ¡Por no, 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 no! ¡Oy, Olivia! ¡Ay, la verdad! ¡Ay, mi niña, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡No, no, no! ¡Hola, chicos! ¡Ay, qué casa! ¿Pero dónde vas, prima Luisa? ¡Ay, qué casa más bonita! ¡Mira que yo quería ver a Olivia y Tarte! Y están aquí entre las montañas con lo bien que se está la montaña Oye, qué guapa que te veo, ¿no? Mira que pendiente me he comprado Hoy en Córdoba que estamos unos días de vacaciones, niña A ver, ¿y esa mochila de vacaciones? ¡Primo Luis! ¿Dónde está el primo Luis? Que yo quería darle un abrazo ¿Te ha ido abajo a buscar? ¡Me cago en la leche! Mira que me trae una mochila ¡Uy, qué paso! ¡Qué guapa! Y yo que teníamos que hacer un reto del McDonald's Y yo digo, ¿cómo yo he hecho este vídeo? Y no he venido aquí a serlo, ¡hombre, niña! Estáis muy grandes Este color... ¡Y está muy guapa esta niña! ¡Está muy guapa! ¡Ay, qué guapa esta niña está, niño! ¿Cómo estás, Mirella? Ese color de lábis es nuevo ¿Por qué no tiene otro niño? ¿Que te falta el niño, hombre? Sí, es verdad No falta el niño Mira, tú sabes la locura que llevo yo Viendo todos los vídeos, todos los días Corriendo para arriba Corriendo para abajo Para buscar las pulseras Y cuando estáis ahí, ¿no estáis? ¡Ay, las pulseras! Ya, lo más bonito, ¿eh? ¡Hombre, esto es de la H&M! ¡Y este es de la Stradivarius! ¡Y este es el Vescra! ¡Perdona, esto es del Aliexpress! ¡No, si yo del Aliexpress, rolo chino barato! ¡Esto es de calidades! Niña, tengo mucha calor aquí en Andorra Z Oye, oye, qué bombona te veo ¡Hombre, ¿cómo estás hoy, niña? ¡Primo Luis! ¡Que no chillen, no chillen! Este primo cada día está más loco Vamos a hacer una cosa Voy a quitar la mochila Esta porque vengo a valorar ¿Qué me han dicho que tenemos que hacer un reto aquí? ¡Las patatas del McDonald's! ¡Mira cómo llevan las patatas! ¡Mira las patatas! ¿Pero cómo metes las patatas así? Mira, este verano voy a hacer como esta niña ¡Como es una mochila más grande! ¡Me voy a cortar el pelo! ¡Ay, qué niña más guapa! Mira, me traigo aquí las patatas, las grandes ¡Las llevas chafadas! Estas son las grandes ¡Las llevas chafadas! ¡No, que están bien niñas! Mira, estas son las medianas ¡Ay, hija mía! Oye, qué reloj fashion llevas, ¿eh? ¡Hombre, este, mira, es un cerdito! Que tú así no sabes la hora, ¿qué? Y entonces tú si le das al botón grande Mira, son las seis cuartos y a la tarde y a la tarde ¡Primo Luis! ¡Aquí estés! ¡Niña, que no toques, hombre! ¿Qué estoy preparando? ¡Ay, qué hambre tengo! Mira, ve, este reto es muy fácil, niños Están diciendo por internet Que es lo mismo Pero estamos fuera, fuera patatas Pero ¿por dónde las tires? Entonces tenemos que tirar Porque eso no vale Pero pide un plato Están diciendo que las patatas pequeñas Son las mismas que las medianas Pues sí Pues parece, ¿verdad, niña? Pues sí Y mira luego lo que hace mucha gente Lo está viendo Lo está lleno de patatas Y luego te dicen Te hacen así Esto lo cortan Y dicen Mira, esta es la misma La medianas que las grandes Y mira que te están engañando Pero ahora tiramos marcha atrás Ya habéis visto que están por la mitad O sea que aquí no caña a nadie Por lo que me gusta ¡Aquí es la zona! ¡Lluisa! ¡Ay, que me gusta! ¡Lluisa! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Que te vas a ahogar! ¡Ah! ¡Me voy! Pero el suelo ¡Lluisa, no barre! ¡Anda barre! ¡Vale, basta fruta para todo el mundo! ¡Lluisa! ¡Adiós! ¡Pero que tienes que barrer! ¡Le voy con mi mochila! ¡Dejadme mis patatas! ¡Que son mis patatas! ¡Que son mis patatas, Dios! ¡Se han metido las patatas de rosa! ¡Oye, Luisa! ¡Luisa! ¡Ay, cómo ha dejado el suelo! ¡Mirad cómo ha tirado todas las patatas al suelo! ¡Ay, la que ha liado y encima va! ¡Ay, mi patatas! ¡Oye! ¡Ven aquí, Luisa! ¡Luisa! ¡Que adecida a mi prima Luis, que un pesado! ¡Luisa! ¡Ay, no! Es que mira, mira cómo ha dejado todo el suelo Y encima coge y se va la tía Chicas, vamos a llamar al Papa Abre la puerta porque es que no puede ser ¡Ay, mira, Luis! ¡No es la prima Luisa! ¡Hombre, que no viene a la prima Luisa, diste! ¡Pero si la ha liado parda! ¡Mira, pasa! ¡Mira, mira la calidad con las patatas fritas! ¡Uno! ¡La lia! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Mira por aquí, mira, mira, mira por aquí! ¡Todo lleno de patatas! ¡Todo lleno de patatas! ¡Has empezado a meterse las en la boca y luego las ha escupido! ¡Y luego coge y se va corriendo! ¡Se estaba ahí abajo esperándola en la puerta! ¡Que va! ¡Pero se ha subido ella gritando como una loca acelerada! ¡Esto estaba diciendo Luisa y no te notas! ¡Se te estaba llamando! Estaba ahí esperando y digo, bueno, así pasó el alma ¿Ha estado el alma un poco por ahí? Pues no, mira, y además ha metido las patatas en la bolsa Y algunas que han sobrado Y mira, mira cómo lo ha dejado todo Y ha dejado lleno de pintalabios ¡Mesa! Yo tenía ganas de verla Pues nada, confió y se ha ido, ha comido cuatro patatas La otra la ha tirado por el sur y se ha ido Ahora ve el siguiente Vale, una bolsa La pone plana Calienta un cuchillo La corta por la mitad ¿Has tirado la bolsa? ¿Qué pasa? Vale, ¿y qué pasa? ¡Hala! Ha hecho como dos bolsas Y se han pegado Claro Habéis flipado, ¿no? Vamos a probarlo, venga va Esto tiene que molar mucho, chicos Vamos, go, 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 go La calidad de la prima Luisa Vamos, llego yo a estar aquí No hace esto ni vamos Vale, tenemos aquí el cuchillo Y la bolsa Esto no lo hagáis vosotros Si sois pequeños, ¿eh? Siempre como un adulto, ¿eh? No, si a menores de edad no lo hagáis Claro, exacto Vamos a calentar súper el cuchillo Porque no tenemos fuego Tenemos vitro Llevo como tres minutos Calentando el cuchillo a 650 grados ¡Oh, my God! ¡Preparados! ¡Atención! Pero ahora hay que saber si se abre o no se abre A ver, a ver ¡A ver! ¡No funciona! ¡Ola! ¡Funciona! ¡Qué bueno! ¡Hala! ¡Sí que va, chicos! ¡Qué bueno! ¡Increíble! Vamos a hacer una prueba Vamos a llenarla de agua A ver si funciona ¡Oh, my God! Bueno, cae un poco de agua, pero Atención, chicos ¡Muy bien! Increíble Bueno, pero ¡Muy bien! ¡Uf! Luis, la que has liado La hemos liado ya A ver, Claudia, tú no la llenes, ¿eh? Sí, hay que probar las dos, Claudia ¡Venga, la! Tres Dos Uno ¡Oh, my! ¡Hola! ¡Guau! A ver, tú por la puntita, por aquí Cuidado, Claudia ¡Cuidado, Claudia! ¡Apretes, Claudia! ¡No! ¡No! ¡Se rompió! Pero vaya idea ¿Por qué tienen que hacer los niños lo que hacen los adultos? Claro Porque tú lo has hecho primero Y el último like hack El más potente Es un truco militar Vamos a verlo ¿Un truco militar? Sí, 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 mira, ¿eh? La atan con una cuerda Lo estás viendo, ¿no? Le pasa el cable por debajo Se lo pasa por la muñeca Atención, ¿eh? ¡Hala! ¡Eh! Vamos a probarlo Como sea esto es cierto Ya os lo podéis aprender Por si alguna vez Alguien os ata ¡Aquí tenemos la super cuerda! ¡Eh! ¡Lo he super cantado, ¿eh? Es totalmente auténtico Me vais a atar Tú hazme un nudo aquí Hazme un nudo aquí, Giselle Y tú, Claudia, en el otro lado Nada de un nudito suave, ¿eh? Doble nudo ¿Ves que aquí lleva un nudo? Y ahí lleva otro, ¿vale? Genial Ahora pasamos por aquí No, no, no Así y atado Por dentro Atención Estoy 100% atado, ¿vale? ¿Lo veis o no? Sí Atención, chicos Hemos tenido que dar la vuelta Porque nos hemos dado cuenta Cuando... Para hacerlo Vale, estoy superando Claudia la ha atado aquí Claudia está atado ¿Y lo he atado, seguro? Sí, sí, tanto Lo primero es hacer así Vale Atención, ¿eh? ¿Veis o no? Mirad, chicos Ponéis la cuerda así Vale, hay que pasar esto por aquí ¿Y yo? No, porque voy a estar yo solo atado Vale, mira Pasáis esto por aquí, ¿eh? Atención Vale, pasáis la muñeca por aquí Y pasáis esto por encima ¡Oh, my God! ¿Alucinante o no? Qué fuerte Y ahora voy a hacer una cosa Voy a hacer como que me lo pongo Porque voy a hacer lo mismo Pero al revés Atención, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Era así Así Lo metía por aquí Ahora esto sí Me lo paso yo por la muñeca Y no estoy desatando nada, ¿eh? Mirad, mirad ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Esto ya ha dado! Cogeis esto Lo pasáis por debajo de la muñeca Por debajo de la muñeca Por aquí ¿Por aquí? ¿Vale? Vale Lo metéis Pasáis la muñeca por aquí Por arriba Por dentro Y pasáis La cuerda por encima Oh my god 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 Vale, chicos Aprenderos esto Por si alguna vez Os atan Que podéis desataros Os vemos En el próximo vlog Darle like Suscribiros Y la caja misteriosa Alucinante ¡Ya!